Bueno, iniciamos este viaje sorpresa porque me lo regaló mi padre por el cumple y nos fuimos a Galicia, a Santiago de Compostela, ese es el avión que cogimos, o sea ya aterrizamos Lo primero que hicimos fuimos a comer un pulpo a la gallega y un pescadito y tal, y estaban buenísimos Lo que pasa que personalmente a mí me gusta más el pulpo de toda la vida que hacemos en Canarias, pero bueno, está bien Esta es la calle donde nos estábamos quedando, que está súper guapa, la casa está increíble Aquí te tienes que quitar los tenis, meterlos aquí y te ponen chola si quieres, un calcetín Y mira que pasa de casa, o sea es chiquitita, una cocina, tal, una tele, el sillón sofá este Después tienes aquí una habitación Con una cama ahí grande Ese es el baño, un sillón Esto no sé si es una estufa o algo así Y aquí como un estudio, una cosa así rara como para tener un ordenador y estudiar y tal Está guapísima la casa El baño es este de aquí Este es el baño Bueno estamos en el baño Esta es la parte principal de la catedral de Santiago Una cosa importante es el botafumeiro, ese gigante que hay ahí, que es el más grande del mundo Y le dan una cuerda y empieza a moverse para los lados y sueltan el humo como un botafumeiro toda la vida, pero a lo gigantesco Luego estas son las partes de dentro de la catedral y por aquí abajo se baja a la cripta donde está enterrado el apóstol Santiago Ahí vamos a las cruces de Santiago Es una ciudad templaria, aquí estuvieron los templarios durante muchísimo tiempo y siguen estando Y eso de ahí es la tumba del apóstol Santiago Y esto es un homenaje que hay encima de la tumba Queremos renovar nuestra oferta Está súper guapo Para darte las gracias Los hermanos Y los santos Pedimos de manera especial tu antecesión por este año que me da variado en ese Vamos a entrar en el convento este, que es un museo Se ve todo oscuro porque como el cielo es blanco pues hay una contraluz que te caga Entonces pues no se pueden ver las cosas bien, pero la arquitectura de este lugar es la polla Queremos un museo Queremos un museo ¡El museo! Queremos un museo En el museo Queremos un museo Bueno, lo que tenemos Queremos un museo No hay libertad Queremos un museo Gracias. 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 Gracias.